El parque arqueológico El Puente se localiza al norte del Valle de Florida, municipio de La Jigua, en el departamento de Copán, dos kilómetros al norte de la confluencia de los ríos Chamelecón y Chimanito, y a unos seis kilómetros desde el vío de la aldea, la laguna, sobre la carretera que une la entrada de Copán Ruinas, el parque se encuentra en un terreno de ocho manzanas. La estructura de algunas pirámides consistía en la construcción 1, construcción 2, construcción 3, construcción 4 y construcción 5. Algunos elementos básicos de dichas construcciones consistían en canal, poveda, cuña, grada, muro y finalmente la base. El puente está situado en el margen oriental del río Chimamito, en el Valle de Florida. Según las investigaciones realizadas, la primera ocultación humana en este sitio inició en la zona periférica del grupo principal durante el periodo preclásico, tardío o protoclásico. Las arquitecturas principales corresponden con el patrón propio de las tierras bajas del sur de la zona maya. El punto focal es la estructura 1, que tiene de medida 12 metros de altura, la más alta de la región de la entrada. La arquitectura y la cultura material sugieren que el sitio fue fundado como un enclave colonial de Copán. Un importante objetivo para el establecimiento de este enclave copaneco fue el aparecer controlar la ruta de intercambio comercial el Valle de Copán hacia el norte. Según las investigaciones realizadas, el puente fue construido alrededor del año 600 después de Cristo, probablemente como un enclave colonial por un grupo de inmigrantes de la élite procedentes de Copán o de uno de los centros regionales copaneco como los Igos. Los datos arqueológicos y de antropología física sugieren que el grupo elitista del puente era netamente maya que mantuvo fuertes vínculos con Copán durante el periodo clásico tardío. Además, el estudio genético a través del antiguo ADN mitocondrial demostró los vínculos existentes entre la élite de Copán y el puente. Hasta la fecha, 14 estructuras y dos complejos altar estela han sido excavadas y restauradas completamente dentro del área del parque arqueológico. Entre algunos elementos encontrados pudimos observar la obsidiana, la vasija de albastro, según el donante de esta vasija, la misma fue descubierta, junto con otras que son características del periodo clásico tardío. Por otra parte, en todos los montículos del sitio se pueden observar piedras de tova, bien trabajadas. Algunos montículos tienen esculturadas a su alrededor. Se encuentran montículos relativamente grandes, tales como los de las plazas M y L, y las estructuras 74 y 73. La estructura 103 en la plaza M tiene unos 2.6 metros de altura, al igual que la estructura 100 en la plaza L. En estos montículos se observan muchas piedras de tova, bien talladas, por lo tanto, es de suponer que en estos conjuntos de estructuras vivían personas de alta posición social. Puesto que existe una cantera de tova cerca del sitio, donde era fácil obtenerla, es de suponer que su uso era muy común. Como resultado de la excavación de pozos, en esta excavación, debajo del extracto que contiene cerámica del periodo clásico tardío, se confirmaron varios extractos de huesos de inundaciones y posibles lechos de río o quebrada, con un reducido contenido de artefactos, aproximadamente a 2 metros de profundidad. Se confirmó por estratigrafía, un extracto que contiene gran cantidad de cerámica del periodo protoclásico y posiblemente del periodo preclásico tardío. El monolito de los hílgos, en su parte superior está esculpido, un motivo difícil de reconocer, quizás sea un ave. Las estelas. En este mapa topográfico, podemos observar plazas, estelas, estatuas y altares. La estructura 1, esta estructura fue ampliamente investigada, habiéndose confirmado 6 fases de construcción. La estructura 3, al norte de la plaza A, evidenció durante las investigaciones, hasta 4 fases de construcción. Estructura 4 y 5, estas pequeñas, pero interesantes edificaciones, eran las viviendas de la élite. La estructura 10, se localiza en la parte del sur, de la plaza A. La estructura 204, se encuentra en el extremo sureste, de la estructura 10, en ella se descubrieron dos entierros. La estructura 26, esta estructura alargada, en el sentido norte-sur, se localiza entre las plazas B y C. La estructura 31, esta estructura con 5 centímetros de altura, se localiza en el extremo este, del grupo principal. Este sitio, no volvió a ser investigado, hasta que en 1984, arqueólogos japoneses, de Shok, Hita, realizaron las primeras investigaciones, y mapeo, durante la primera fase, del proyecto arqueológico, la entrada, Paleuno. Como ya ha informado, el más grande y lamentable saqueo, en la cima oeste, de la estructura 1, fue realizada, décadas antes, de la intervención, por el equipo de Paleuno. Los daños, en el resto, de las estructuras, del grupo principal, fueron de menor impacto. El reino de mi zapasicinado, fue realizado en el mapeo, de la rout文zista, y de la instrucción, y por el sweetness, El reino de mi zapasicinado, de acción, de acción, y por laamięta, y por el precio del resto, Gracias.